qué curioso de pareciera ser prehispánico esto amigos esto de aquí de arriba parece ser prehispánico miren como oficinas wow sorprendente es una de las segundas minas más importantes a nivel nacional oh no manches está bien chingón eh oh no manches y bueno amigos está sorprendente esto eh es que tenemos que bajar sacaron agua amigos miren el agua mina de diatomita o tizate la mina de diatomita o tizate es una zona privada ubicada en los límites de la barranca de otates y a totonilco para llegar a este lugar es necesario cruzar la agencia de lureña para tener un mejor acceso al llegar podrás encontrar grandes bancos de tizate así como pequeños nacimientos de agua que brindan un hermoso paisaje al lugar cabe mencionar que las diatomitas son algas unicelulares que cuando mueren los restos de su esqueleto se depositan en los lechos acuíferos en capas masivas en esos lechos se encuentran material fosilizado hola que tal familia como están les saludo a jose y bienvenido a un capitulo mas de mundo perdido de mx hoy nos espera una gran aventura hoy venimos a ver una de las minas una de las segundas minas a nivel nacional mas importantes de aqui de mexico son minas de tizate la verdad no se para que se usa el tizate pero es un mineral parecido al gis o calcio miren es un mineral bien liviano que facil se lo lleva el viento es muy grande es un gran hueco al cual tiene una escarvacion muy grandisima pero al cual le pararon porque creo que salio agua aqui podemos apreciar una de las escaleras que se utiliza me imagino que aqui lo cargan cargaban el material de aqui en los camiones aqui podemos apreciar esas escaleras me imagino que si porque ahi esta el tizate tirado verdad asi que pues vamos a ir a explorar amigos estos lugares asi que pues no vengo solo ahorita les voy a mostrar a mis compañeros mi hermano eric mi hermano osvaldo y el compa andres va asi que vamos a ver esa mina amigos ya que se dice que es una de las segundas a nivel nacional mas importantes aqui mi espalda esta y pues vamos a ir a mirarlas va asi que pues quédate a ver esta aventura amigo claro y me puedes mencionar un poquito de lo que se dice de aqui de la mina de la tizatera que que pues son minas pero dices que es un lugar muy importante no ah si claro este esta es una he escuchado a un experto en historia que dice que esta es una de las segundas minas mas este mas importantes a nivel nacional es la segunda mina que distribuye pues para diferentes lugares no es exactamente la informacion pero igual se puede investigar en internet y este para mejor informacion pero si he escuchado que es una de las segundas mas importantes pues porque tiene pues hay mucho mucha mucho tizate mucho tizate si ya pero ya tiene muchos años esta mina desde que estaba con mi abuelo platicaba yo recorrí estos caminos mi abuelito me contaba que el llego a trabajar y ya tenia mas años esta mina entonces igual pueden investigar en internet para confirmar bien este y ahi tiene pues mejor informacion mas clara pero si este es una una mina muy antigua oye amigos pues ya escucharon a eric y pues ya vimos que es un lugar de mucha mucho mineral de tizate la verdad es un lugar muy grande y pues a lo que apreciamos tambien es un lugar como prehispanico ya que alcanzamos a apreciar una parte de una area de arriba que esta circulada como protegida en un circulo si alguien tiene conocimiento sobre que es eso pues déjanoslo saber en la caja de comentarios va miren amigos pues aqui vamonos topando con con esto no se que sea vamos a ver miren todo esto es como es una antigua como oficinas se siente bojo wow sorprendente miren miren amigos este tipo de mineral wow sorprendente me topo un señor aqui abajo y me comentaba que era como tipos tipos oficinas miren amigos pero ya estan abandonadas vamos a subir poquito para arriba a ver que es lo que hay aqui arriba amigos orale orale miren como escaleras y hay un circulo aqui a medias como con unas sillas que curioso eh pareciera ser prehispanico esto amigos esto de aqui arriba parece ser prehispanico miren esto si es prehispanico eh curiosamente es un cuadro es un cuadro con como escaleras hacia abajo un circulo y pues baja amigos uno aqui miren wow sorprendente la verdad no se que haya sido aqui amigos eh pero esto parece prehispanico porque parece estar circulado como protegiendolo miren amigos oye vamos a bajar sorprendente eh la verdad no se que sea esto muy bien si alguien sabe y tiene conocimiento déjenos saber en la caja de los comentarios miren eh aqui estan las mesitas miren como de las oficinas es decir una cajita de algo y aqui como una tipo virgencita otras escaleras que llevan para arriba una cruz y pues es lo que se mira aqui amigos en esta parte de la tizatera wow sorprendente eh bueno amigos acabamos de subir a esta montaña porque queríamos apreciar que es lo que estaba detras de esta montaña y apreciamos que están las minas de tizate ya escucharon que es una de las mas importantes en producción de tizate creo que es la segunda vamos a acercarnos que es lo que podemos apreciar allá va bueno amigos pues nos vamos acercando a lo que viene siendo ese gran hoyo esa gran excavación quiero que aprecien que es lo que hay debajo es obvio vamos a encontrar tizate va pareciera el tizate viene siendo como el tipo gis un gis o tipo calcio es curioso porque aqui toda esta area se produce este mineral la verdad no se para que lo puedan usar este mineral si alguien sabe déjenoslo saber en la caja de comentario yo solamente vengo a mostrarles el lugar wow no manchen sorprendente mira esa excavación enorme oh no manches esta bien chingón eh mira el amigo esta sorprendente esto eh oh no manchen mira nomas sabes que tenemos que bajar sacaron agua amigos miren el agua bien azulita de ahi solamente que saben que necesitamos miren wow sorprendente wow no manches valio la pena venir aqui mira sabe que yo iba a bajar para abajo para poder mostrarles aqui esta bien chingón aqui no sorprendente nomas hay que buscarla una bajadita por ahi ahora para poder bajar al agüita azul es un manantial ese el elixio de la vida wow chingón eh valio la pena amigos miren nomas la verdad yo nunca había mirado algo así wow vamos a acercarnos ahorita amigos esta aventura espero que les guste amigos la verdad yo no me esperaba esto yo pensé algo mas sencillo pero la verdad muy chingón vamos a caminar mas para allá a ver que lo que podemos apreciar mas saben que amigos se me olvidó la pila se me va a descargar esto ahorita seguimos grabando vamos a bajar por este lado a ver que tal a ver si puedo bajar por aquí yo pienso que lo voy a hacer como en zig zag para poder ir bajando amigos esta bien peligroso la verdad si las piezas me sumen pero pues vamos a bajar para bajar como sea para subir miren amigos esto es el tizate el montado tizate amigos es un mineral bien liviano y pues allá abajo sacaron agua miren descarga como el está esta ¡Suscríbete al canal! ¡Para subir! ¡Ah, qué chingón! ¿Se imaginan donde se derrumbe todo esto? ¡Adiós, José! Estoy bajando con cuidado aquí Amigos, miren dónde estamos Pues yo les dije que les iba a mostrar esto, pero ando buscando una bajada Por aquí Por aquí está más fácil Se dejó de bien fácil, amigos Miren qué bonita agua Imagino que es agua limpia, amigos Ahora que sí Se aguanta el peso Aquí ya viene otro tipo de mineral Ya casi llegamos Ya llegamos, amigos Aquí abajo, miren Llegamos a este hermoso manantial de agua Se sacaron aquí en esta mina de Tizate Ay, Diosito Santo me asustó Este tecoache Amigos, me costó trabajo subir La verdad Bajar Ahora La subida La subida va a ser el detalle Miren Pues aquí Una excavación de esta mina Pues sacaron agua Como podemos ver Salió agua, amigos Y pues creo que pararon la obra Miren nada más Hasta azulita se ve el agua Que bonito Me costó trabajo, amigos Allá están mis compañeros Arriba Ahora El detalle va a ser la subida Pues vamos Para arriba, amigos, otra vez Miren cómo acabé Todo lleno de De Tizate Pero vamos a buscar la salida Ahora Vamos para arriba Creo que Esta mina está abandonada ¿Por qué? Porque aquí ya Las plantas ya se apoderaron De De lo que viene siendo El camino que se usaba Miren Así que Ahí va, voy para allá Anda Vamos a buscar la salida Vamos a seguir el camino, amigos De aquí, de las camionetas Para poder salir Porque Se me va a costar trabajo Escalar ¿Verdad? Así que vamos Así que vamos Salir de aquí Estoy sudando Y el sudazo me mete a los ojos Que ya me están ardeando Vamos, amigos Bueno, amigos, pues ya Me voy saliendo de aquí Ahora llevo un rato caminando Porque estoy En un hoyo muy gigantesco Ahí la llevamos, amigos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Esto no va a salir Mejor subiendo también Pero no Está muy alto, amigos Pues déjame me pongo a atropar Mínimo para llegar rápido Ya me embarré aquí todo De De estas cosas, amigos Miren Amigos Pues ya Me encontré una salida Que va a ser por aquí Salud de aquí Ya me embarré todo De estas cosas, amigos Se pegan bien feo Se pegan bien feo Se pegan bien feo esas cositas Esa carne Se pegan bien feo Se pegan bien feo Se pegan bien feo esas cositas Se pegan bien feo esas cositas Nos despedimos Nuestro hermano Valdo Nuestro hermano Erick Saludos Andra Y el compa Andres Así que pues Nos vemos hasta otra próxima aventura Nos vemos hasta la próxima Nos vemos hasta la próxima